En otro vídeo, en otro vídeo, ya os hablé de verano azul y a mucha gente le gustó, le gustó ese vídeo. Así que hoy, hoy os voy a hablar del primer episodio, del episodio 1 de verano azul. Os voy a explicar este episodio, así después vosotros podéis ir a YouTube, podéis mirar el primer episodio de verano azul y lo entenderéis mejor, ¿vale? Hola. Pues sí, el episodio 1 de verano azul se llama el encuentro. El encuentro, porque es un episodio en el que personas se conocen, se conocen en el que personas se hacen amigos. Y el episodio empieza con Julia. Julia. Julia está hablando. Julia. Oímos la voz, la voz de Julia y Julia habla de un pueblo, un pueblo, un pueblo donde estuvo en verano. En verano, cuando hace calor, Julia estuvo en este pueblo y fue el mejor, el mejor verano de su vida, de toda su vida, el verano más, más bonito. Y este pueblo es un pueblo de la costa. Tiene mar, está en el mar, el pueblo, en la costa. Y Julia está pintando, está pintando un cuadro, ¿no? Julia está pintando, está pintando un cuadro. Y Julia conoce a tres niños. Tres niños que tienen el pelo así como los Beatles, que son Javi, Quique y Tito. Son los tres chicos, los tres niños. Y Julia, Julia se va a correr. Va a correr. Julia va a correr para curarse, para ponerse fuerte. Para estar saludable. Porque Julia está enferma. Está enferma, pero ahora está mejorando. Está poniéndose mejor. Está en tratamiento en este pueblo. Está relajada, haciendo ejercicio. Está mejorando. Y cuando Julia está corriendo, los niños, los tres chicos, están aburridos y se van a correr. Se van a correr con Julia. Están corriendo juntos y se hacen amigos. Se hacen amigos los cuatro. Entonces aparece también Bea. Bea es la hermana de Tito. Tito y Bea tienen papá y una mamá. Y Bea es la hermana mayor y Tito es el hermano menor. Son hermanos. Y Bea está con su amiga. Bea y su amiga. Y Tito, Tito le dice a Javi. Javi, a ti te mola. A ti te gusta. Bea, a ti te gusta mi hermana. A ti te mola. Que yo lo sé. Entonces, todos, todos juntos van al puerto. Van al puerto. Y en el puerto conocen a Pancho. En el puerto está Pancho. Pancho está pescando. Está pescando peces. Entonces, pasa una cosa. A Bea, a Bea se le cae la pulsera. Tiene una pulsera. La pulsera se cae. Se cae en el agua. Se cae en el agua. En el agua del puerto. Y Pancho se tira al agua. Va a buscar la pulsera de Bea. Y Javi ve que Pancho se ha tirado. Y él también. También se tira. Claro. Por supuesto. Y les cuesta. Les cuesta. Sí. Pancho y Javi no encuentran la pulsera. Pero, al final, Javi la encuentra. Javi, oh, la pulsera la encuentra. Y se la da a Bea. Y Bea, pues, se pone contenta, ¿no? Se pone contenta. Entonces, los niños vuelven a la playa. Van a la playa. Van a la playa. Y en la playa están sus padres. Están sus padres, sus papás y sus mamás. En la playa. Y los padres de Javi ven a Javi. Pero Javi está todo sucio. Está sucio de petróleo. Porque el agua del puerto estaba sucia. Y su padre lo ve. ¿No? Javi también tiene un papá y una mamá. Y su padre lo ve y se enfada. Su padre se enfada porque se piensa que Javi tiene malos amigos. Tiene amigos que son malas personas. Son mala gente que le hacen hacer cosas mal hechas, ¿no? Piensa que tiene malas compañías. Pero Javi le dice que se ha tirado al agua para encontrar la pulsera de Bea y que él la ha encontrado, que él ha ganado. Ha ganado a Pancho. Entonces su padre se pone contento. Se pone muy contento. Está muy orgulloso. Mi hijo. Está muy orgulloso de su hijo porque su hijo ha competido. Ha competido con Pancho y ha ganado. Entonces, en la playa, Tito encuentra a su amigo, el amigo de Tito, el piraña, el piraña. Y el piraña le dice, le dice a Tito que por la tarde, por la tarde, se va a ir de cacería. Va a ir a cazar. Va a ir a cazar animales. ¿Qué animales? ¿Va a ir a cazar ciervos? ¿Ciervos? No. ¿Jabalíes? No, no. El piraña va a ir a cazar ranas. ¿Ranas? Sí, sí. Porque al piraña le gusta comer ranas. Bueno, al piraña le gusta comer de todo. Se lo come todo, ¿no? Entonces, por la tarde, el piraña y Tito van juntos, van a cazar ranas. Y van a la charca. Van a una charca. Una charca es un pequeño lago. Es un lago más pequeño. Y van a buscar ranas en la charca. Pero van por la charca y encuentran algo. Encuentran alguna cosa, pero no saben qué es. Piensan que quizá sea un ovni. Sea un ovni, ¿no? Un ovni, un platillo volante con extraterrestres. Con extraterrestres o algo. Pero, ¿qué es? ¿Es realmente un ovni? No, no, no. Al día siguiente, ¿no? Se van a dormir. Y a la mañana, a la mañana siguiente, los chicos van a ver. Van a ver qué es. Los cuatro chicos. Los tres chicos, los tres amigos y el piraña. Los cuatro van juntos y van a ver qué es. Pero no es un ovni. Es un barco. Un barco. Es un barco. Pero un barco que no está en el mar. No, no, no. Está en la tierra. Está en una colina. Una colina. Una colina es más o menos como una montaña. ¿No? Como una montaña. Pero más pequeña. Y los niños hablan. Hablan de por qué. ¿No? ¿Por qué? Porque hay un barco en la tierra. Porque el barco no está en el mar. Y piensan. Piensan que aquí, en el barco, vive alguien. Que es la casa. Es la casa de alguien, el barco. Entonces van a mirar. Van a mirar dentro del barco. Abren una ventana. En el barco hay ventanas. Y abren una. Y levantan a Tito. Cogen a Tito. Lo levantan. Y Tito. Tito mira por la ventana. Pero Tito se cae. Se cae dentro del barco. Plum. Se cae dentro. Y no puede salir. Tito quiere salir. Quiere salir del barco. Pero no puede. Y viene un hombre. Hay un hombre. Un hombre que se acerca, ¿no? Que se acerca. Que viene al barco. Y los otros niños, Javi, Kike y el piraña, se escapan. ¿No? Huyen. Y el señor viene y abre la puerta. Abre la puerta y entra en el barco y descubre a Tito. Descubre a Tito dentro del barco. Y los niños van a buscar a Julia. Buscan a Julia y la encuentran. Julia está haciendo footing. Está corriendo con las dos niñas. Las tres están corriendo juntas. ¿No? Y los niños le dicen a Julia. Julia, Julia, ven, Julia. Que Tito, Tito se ha caído en un barco. Entonces, todos, Julia, los dos amigos, el piraña y las dos chicas, todos juntos van al barco. Llaman. Llaman a la puerta. Pero nadie abre la puerta. No. Nadie los recibe. No hay nadie en el barco. Y entran. Entran en el barco. Suben arriba. Suben arriba del barco. Pero no hay nadie. No hay nadie en el barco. Pero les gusta. Les gusta mucho el barco. Creen que es muy, muy bonito el barco. Pero salen. Salen del barco y van a buscar a Tito. Van a buscar a Tito. Y van a otra playa. Van a otra playa. Una playa más lejos del pueblo, donde no hay gente. Pero en esta playa está Pancho. ¿Pancho está aquí? ¿Pancho está en esta playa? Y le preguntan. Le preguntan a Pancho. Pancho, ¿has visto a Tito? Y dice, sí. Está allí en la barca. Hay una barca. Una barca es como un barco, pero más pequeña, ¿no? Y en la barca está Tito. Está Tito con el hombre. Con el señor. El señor está aquí en la barca. Y están pescando. Están pescando juntos. Y el hombre, el hombre es Chanquete. El hombre se llama Chanquete. Y Chanquete, cuando habla con Tito, lo llama portugués. Dice, eh, portugués, pequeño portugués. Pero es que Chanquete llama portugués a todo el mundo que es de fuera. Todo el mundo que no es del pueblo, ¿no? Su pueblo. La gente que viene de fuera, al pueblo, los llama portugueses. Para él, todos son portugueses. Porque son de fuera del pueblo. Y, mientras tanto, en la playa, pues, Javi y Pancho ya están compitiendo. Ya están viendo a ver quién corre más. Hacen una carrera. Están corriendo, Javi y Pancho, están corriendo a ver quién corre más rápido, ¿no? Entonces, vemos a los padres. Vemos a los padres de Javi, los padres de Tito. Están preocupados. Están preocupados porque sus hijos están siempre con Julia. Sus hijos pasan mucho tiempo con Julia y no confían. No confían mucho en Julia. Y, en la playa, Pancho gana. Pancho gana la carrera. Pancho corre, corre más que Javi. Y después, después de la carrera, van a buscar cangrejos. Van a cazar cangrejos. Van a buscar cangrejos. Van a ver quién coge más cangrejos. Otra vez, claro, a competir, ¿no? Pero, la marea sube. El agua del mar sube y Javi se queda atascado, ¿no? Hay unas rocas. Aquí hay unas rocas. Y Javi está en las rocas y no puede volver. No puede volver a la playa porque hay agua. Porque está el mar y no puede volver. Entonces, lo intentan rescatar. Intentan salvar a Javi. Vienen desde arriba. Vienen por encima. Sí. Intentan rescatarlo con una cuerda. Usando una cuerda. Y, con la cuerda, Pancho baja. Pancho se ata. Se ata la cuerda y baja para salvar a Javi. Y, después, llegan los padres. Los padres de Javi, de Tito, llegan y ayudan. También ayudan a salvar a Javi. Primero rescatan a Javi. Y, después, otra vez, con la cuerda, salvan a Pancho. Entonces, Chanquete invita a Julia. Le dice a Julia. Julia, ven. Ven al barco que vamos a comer sardinas. Las sardinas es un tipo de pescado, ¿no? Un tipo de pescado, así pequeño. Van a comer sardinas juntos en el barco. Y, después, todos los niños, los niños también vienen al barco. Van a comer sardinas. Y, finalmente, Chanquete empieza a tocar música. Empieza a tocar el acordeón. A tocar el acordeón. Y, ya está. Este es el final del primer episodio. Del primer episodio de Verano Azul. Id a YouTube. Id a YouTube y buscad Verano Azul. Y podéis ver el episodio entero. Podéis ver todo el episodio. Y, a ver si lo entendéis. A ver si así entendéis bien el episodio de Verano Azul. ¿Vale? Si os gustan estos vídeos, si os gusta Dreaming Spanish, apuntaos a la lista de correo. Tenemos una lista de correo. Y recibiréis un email con nuestros cursos, con nuestros vídeos, con los vídeos nuevos, apuntados, abajo, en la descripción. En la descripción de este vídeo hay un link, hay un enlace para apuntaros a la lista de correo. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.